¿Cómo se crea el dinero? ¿De dónde proviene? ¿Quién se beneficia? ¿Y con qué propósito? ¿Qué es un sistema monetario? ¿Qué es el dinero detrás del sistema monetario? Durante siglos, la mecánica del sistema monetario ha permanecido oculta a los ojos curiosos de la población. Sin embargo, su impacto, tanto a nivel nacional como internacional, es posiblemente sin igual. Porque el sistema monetario es el que proporciona las bases para la dominación internacional y el control nacional. Hoy, debido a que estos cimientos están siendo sacudidos por la crisis, la necesidad de un diálogo abierto y honesto sobre el futuro del sistema monetario nunca ha sido más grande. Esta crisis económica es como un cáncer. Si uno espera y espera creyendo que esto va a desaparecer, encontrará que esto solo va a crecer al igual que un cáncer. Y va a ser demasiado tarde. Lo que yo le diría a todo el mundo es prepárense. Este no es un momento para hacerse ilusiones de que el gobierno va a arreglar las cosas. Los gobiernos no gobiernan el mundo. Goldman Sachs es el que gobierna el mundo. Un análisis estadístico ha encontrado que cada vez que un imperio se acerca a su final, su moneda se devalúa. No hay ninguna guía de cómo funciona todo este sistema. Para darte un ejemplo, un investigador de la BBC trabajando en un documental de Robert Preston. Fue al banco de Inglaterra y preguntó, ¿me puede explicar cómo se crea el dinero? Solo le dijeron no. Este documental investiga y explica este sistema siempre cambiante ¿y el impacto que tiene a nivel nacional e internacional? 97% adueñado. ¿Cómo se crea el dinero? Billetes y monedas En 2010, la oferta monetaria total del Reino Unido se situó en 2.15 millones de millones de libras. De este total, el 2.6% fue en efectivo, es decir, 53.5 mil millones. El resto, 2.1 billones o 97.4% de la oferta monetaria, era dinero bancario. El 3% del efectivo se crea a través del banco central. Y si uno fabricara un billete de 10 libras, lo podría vender a un banco. Para usarlo en sus cajeros automáticos, ese banco tendría que pagar esas 10 libras o comprarlo por 10 libras. Ese dinero no tiene ningún interés y se añade al erario. Y es una forma de recaudación de fondos para el gobierno. Se denomina señoreaje. Señoreaje. Ganancia lograda por el gobierno mediante la emisión de moneda, la diferencia entre el valor nominal de billetes y monedas y su costo de producción. Cuando el Banco de Inglaterra crea un billete de 10 libras que le cuesta imprimir alrededor de 3 a 4 peniques y vende a los grandes bancos por su valor nominal, es decir, 10 libras. Y la ganancia, la diferencia entre la impresión de billete y venderlo por 10 libras va directamente al fisco. Así pues, toda la ganancia que obtenemos en la creación de efectivo va al erario y reduce lo que tenemos que pagar de impuestos. En los últimos 10 años, se ha recaudado aproximadamente 18 billones de libras. En 1948, billetes y monedas se constituyeron el 17% de la oferta monetaria total. Esto fue un factor que facilitó la capacidad del gobierno para financiar la reconstrucción de posguerra e incluyó la creación del Sistema Nacional de Salud, NHS. En solo 60 años, billetes y monedas se han reducido a menos del 3%. Antes de 1844, los billetes fueron creados por los bancos privados y el gobierno no se beneficiaba. Durante el periodo de preindustrialización, coexistían múltiples formas de dinero. El ascenso del dinero fiduciario patrocinado por el gobierno es un fenómeno relativamente reciente. En la década de 1840, no había ninguna ley que impidiera que los bancos crearan sus propios billetes, así que solían emitir vales como un tipo de indicador de lo que se tenía en la cuenta bancaria. En lugar de tomar las pesadas monedas en el banco para ir a pagar con ellas, uno podía conseguir su vale con el valor de dinero que se tenía en el banco y entregárselo a alguien, quien lo usaba para ir por las pesadas monedas al banco. Con el tiempo, estos vales se volvieron tan buenos como el dinero mismo. El uso de los vales se popularizó para evitarse la recogida de dinero real en el banco. Y obviamente tan pronto como los bancos se dieron cuenta de que lo que estaban creando se había convertido en la forma dominante de dinero en la economía, se dieron cuenta de que creando más podrían generar ganancias. Con solo imprimir nuevos billetes y prestarlos, obtenían el interés adicional. Y así lo hicieron hasta la década de 1840, cuando se les fue de la mano, causando inflación y desestabilizando la economía. Entonces en 1844, el gobierno conservador de Robert Peel aprobó una ley que les quitó el poder de crear dinero bancario y se lo entregó al Estado. Así que desde entonces el Banco de Inglaterra ha sido el único organismo autorizado para crear billetes. Desde hace un tiempo todo se ha vuelto digital y lo que ahora utilizamos como dinero son los números digitales que los bancos comerciales crean de la nada. El problema fue que no incluyeron en esa legislación los depósitos. Los depósitos a la vista guardados en bancos por individuos o formas electrónicas de dinero, que son esencialmente lo que son los depósitos a la vista. Hoy en día la mayor parte del dinero en circulación es dinero electrónico. Son los depósitos a la vista bancarios que están en nuestras cuentas. De alguna manera la legislación tiene que ponerse al día con la evolución del dinero electrónico y la manera como los bancos funcionan realmente. El dinero en cuentas bancarias se llama depósitos a la vista. Se trata de un término de contabilidad que los bancos utilizan cuando crean crédito. Los bancos siguen el mismo proceso cuando crean préstamos. Todo el dinero en cuentas bancarias es una anotación contable. Dinero bancario. La realidad es que la mayor cantidad del dinero no es ni de papel ni monedas de metal. Es digital. Es solo números en un sistema informático. Es su tarjeta de débito visa. Es su tarjeta de cajero automático. Es esto. Es plástico. Son números en un sistema informático que mueven dinero de un sistema informático a otro. Es toda una base de datos enorme y este dinero digital es lo que ahora estamos utilizando para hacer pagos. Es lo que realmente utilizamos para mover la economía. Creo que mucha gente en el Reino Unido piensa probablemente que el gobierno o el banco central tiene el control de la mayor cantidad de dinero en circulación y emite dinero nuevo. Pero eso no es así. Los bancos privados son los que crean la mayor parte del dinero en circulación y también deciden cómo se reparte. La terminología oficial para esta anotación contable es dinero bancario. Cuando los bancos emiten préstamos al público, crean dinero bancario nuevo. Cuando un cliente paga un préstamo, se destruye el dinero bancario. Los bancos se quedan con el interés como ganancia. Hay un montón de ideas erróneas sobre el funcionamiento de los bancos. Hubo una encuesta realizada por el centro Covden donde se le preguntó a la gente cómo pensaban que los bancos funcionaban. Aproximadamente 30% de la población piensa que cuando uno pone su dinero en el banco, éste se queda ahí de manera segura. Y se puede entender por qué todo niño tiene un alcancía donde va poniendo su dinero. Y entonces, en un día lluvioso la rompe, toma el dinero y lo gasta. Así que mucha gente tiene esta idea de la banca, que es un lugar seguro para guardar el dinero donde estará disponible cuando lo necesiten. El otro 60% de la gente asume que cuando se deposita el dinero, ese dinero se lleva a donde lo pidan prestado. Así, un jubilado ahora toda su vida y luego prestan ese ahorro. A jóvenes que quieran comprar casa, en realidad los bancos no funcionan así. Básicamente es un truco contable. Los bancos crean dinero, no lo prestan. Cuando un banco entrega un préstamo, básicamente simula que se ha depositado el dinero. Tiene que inventar la responsabilidad. Así se crea la oferta monetaria. Profesor Richard Berner. En este momento, en el Reino Unido, el dinero se crea y controla en gran parte por los bancos privados. Cerca del 97 al 98% del dinero que se crea se podría llamar dinero de deuda bancario. Cuando los bancos emiten dinero para circulación en forma de préstamos. Es un hecho muy mal comprendido. No es una teoría conspirativa, no es una teoría chiflada. Es la manera como el Banco de Inglaterra describe el proceso. Cuando los bancos hacen préstamos, crean dinero nuevo. Por mucho, el papel más grande en la creación de dinero es realizado por el sector bancario. Cuando los bancos hacen préstamos, crean depósitos adicionales para aquellos que han pedido prestado el dinero. Paul Tucker, subdirector del Banco de Inglaterra. Unos pocos economistas se darán cuenta de la manera como funciona el sistema monetario. Pero si uno no se da cuenta de la forma en que funciona el dinero y piensa que el ahorro va a ayudar la economía, lo que realmente sucede, una vez se entiende cómo funciona el sistema monetario, es que si todo el mundo comienza a ahorrar cantidades de dinero, la economía se encoge y tenemos una recesión. La mayoría de los economistas no ven el cuadro completo, no entienden todos los elementos del sistema. Se basan en suposiciones, en los conocimientos recibidos sin realmente entrar en los detalles. Y el dinero es el centro de la economía. Si uno no entiende de dónde proviene, quién lo crea y cuándo se crea, entonces, ¿cómo entender la economía entera? La mayor parte del dinero que usamos ahora no es efectivo, sino dinero electrónico. Entonces, quien está creando el dinero electrónico está obteniendo los beneficios de crear ese dinero. Y obviamente, la creación de dinero electrónico es mucho más rentable que la creación de dinero en efectivo, porque no tiene absolutamente ningún costo de producción. Así que mientras se obtuvieron 18 mil millones de libras de ganancia en la creación de efectivo en el transcurso de la década, los bancos crearon realmente 1.2 billones. Entre 1998 y 2007, se triplicó la oferta monetaria en el Reino Unido. 1.2 billones fueron creados por los bancos, mientras que 18 mil millones fueron creados por el erario. Mucha gente piensa que cuando alguien lo dice o cuando la organización Positive Money lo dice, somos todos un montón de locos. Pero el 9 de marzo de 2009, el director de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dio la primera entrevista televisada jamás dada por un director del Banco Central de Estados Unidos. El día antes de haber rescatado a AIG, que es una compañía de seguros, ni siquiera un banco realmente, por una suma aproximada a 160 mil millones de dólares. Por lo que el periodista le dice ahora, señor Bernanke, ¿de dónde sacaste 160 mil millones para rescatar a AIG? ¿Es el dinero de los impuestos que la Reserva Federal está usando? No es dinero de impuestos. Los bancos tienen cuentas con la Fed, de la misma manera que uno tiene cuenta en un banco comercial. Así que para prestar dinero a un banco simplemente se usa la computadora para marcar el tamaño de la cuenta con la Reserva Federal. Es más parecido, aunque no exactamente lo mismo, a la impresión de dinero de lo que es a un préstamo. Los bancos crean dinero nuevo cada vez que otorgan crédito, compra activos existentes o hace pagos por cuenta propia, que es en su mayoría la expansión de sus activos. Cuando un banco compra títulos, como bonos empresariales o gubernamentales, agrega el bono a sus activos y aumenta los depósitos de la empresa por el importe correspondiente. El dinero bancario nuevo entra en circulación cuando se usa el crédito otorgado por los bancos. Preguntamos de puerta en puerta desde agosto de 2009 hasta las elecciones generales. Ocho o nueve meses, creo, tocando a la puerta y encontré que cuando tratamos de explicar cómo funciona el sistema monetario, hay un rechazo casi inherente en las personas a aceptar que exista una situación tan extraña. Ah, no, no puede ser. ¿Qué quieres decir? No es posible. Los bancos no pueden. Los bancos no pueden crear dinero de la nada. Eso es ridículo. No pueden hacer eso. Prestan el dinero de sus ahorradores. La mayoría de la gente tiene una idea de cómo es el dinero. Están acostumbradas a su manera de usar el dinero y tratan de implementar su idea del funcionamiento de su pequeña economía doméstica en la economía nacional. Y por supuesto, no es así en lo absoluto. En 2008, la cartera de créditos por pagar de crédito bancario creado, también llamado dinero bancario, se situó en más de 2 billones. Tan recientemente como en 1982, los billetes y monedas en relación con los depósitos bancarios eran de 1 a 12. Para el año 2010, esa relación había subido a 1 a 37. Esto es por cada libra creada por el erario. Había 37 libras creadas por la banca. En los 10 años anteriores a la crisis de 2007, la oferta monetaria bancaria en el Reino Unido creció entre el 7 y el 10% cada año. Una tasa de crecimiento del 7% equivale a duplicar la oferta monetaria cada 10 años. La cantidad de dinero que se estaba creando de la nada es increíble. 1.2 billones en los últimos 10 años. Ese dinero está siendo distribuido según las prioridades del sector bancario, no según las prioridades de la sociedad. El propio sector bancario creció en activos desde 1980 de 2.5 billones a 40 billones. En 1980, los activos bancarios de todo el mundo valían 20 veces la economía mundial de ese momento. En 2006, valían 75 veces más, según la ONU. Como muestra el siguiente cuadro, el total de activos bancarios del Reino Unido se mantuvieron relativamente estables, entre 50 y 60% del PIB hasta el final de la década de 1960. Después se dispararon dramáticamente. Hoy el dinero real que se hace en el mundo se hace sin producir absolutamente nada. Son simples formas de especulación, básicamente ganar dinero del dinero. Es la manera más rentable y, de lejos, la actividad económica más grande que existe hoy en el mundo. Hoy, los bancos ya no están restringidos por cuánto pueden prestar, ni cuánto crédito nuevo pueden crear de la nada. Ellos están restringidos únicamente por su propia voluntad de prestar. Hay dos problemas principales con permitir a los bancos crear dinero. En primer lugar está el hecho de que crean ese dinero cuando hacen préstamos. Así se garantiza que tengamos que pedir prestado todo nuestro dinero para la economía a los bancos. Así pues, para tener una economía creciente y sana, el gobierno debe establecer estrategias para permitir una deuda siempre creciente. La única manera de que el gobierno pueda crear más poder adquisitivo es endeudándose más a sí mismo y a nosotros. El segundo gran problema de permitir a los bancos crear dinero es que tienen el incentivo para crear siempre más. Crean más dinero si otorgan un préstamo. Reciben bonos, comisiones e incentivos para prestar tanto como sea posible. Tienen que desarrollar una cultura de ventas y entonces ¿qué hicieron? Reclutaron a un tipo increíble, un tipo encantador, Andy Hornby, que vino de ASDA, para convertir el banco en una operación de supermercado de venta al de tal. Si se confía a los banqueros para controlar la oferta monetaria, ésta solo crecerá y crecerá, como también el nivel de deuda. Hasta el punto de entrar en crisis, cuando algunas personas no pueden pagar la deuda y entonces detienen los préstamos. Uno escucha a los políticos y periodistas diciendo que hemos estado viviendo más allá de nuestros medios. Nos hemos vuelto dependientes de la deuda. Tenemos que controlar nuestros gastos y vivir dentro de nuestras posibilidades. No es posible en el sistema actual. La razón por la que todo el mundo está en deuda ahora no es porque hayan estado pidiendo prestado imprudentemente. No hemos pedido prestado todo ese dinero a un ejército de jubilados que han estado ahorrando toda su vida. El dinero en el sistema actual es deuda. Se crea cuando los bancos otorgan préstamos. Por lo tanto, la única forma en que podemos tener dinero para la economía en el sistema actual, para los negocios y el comercio, es pedir prestado a los bancos. Y es todo lo contrario a lo que el Partido Conservador está discutiendo hoy, que es que tienes que crear ahorros antes de poder ayudar al Servicio Nacional de Salud. Y es porque los economistas han confundido completamente esas cosas, tanto en términos de política monetaria como también en el pensamiento económico, y porque la mayoría de la gente todavía alberga la visión antigua de que necesita ahorros antes de poder invertir, que tenemos el lío en el que estamos hoy. Ahora, una de las razones por las que nos resulta difícil comprender el sistema bancario y la creación de crédito, es que salimos de la escuela sin dinero. Vamos y obtenemos un trabajo como aprendiz de plomero. Pero, trabajamos muy duro todo el mes, y al final del mes, alguien pone dinero en nuestro banco. Así que para nosotros, la lógica es, se trabaja, se obtiene dinero y se ahorra. En realidad, uno nunca habría tenido ese trabajo si el crédito no se hubiera creado en primera instancia. Es un error conceptual muy importante. Y no es algo de lo que el público sea solo culpable. Los economistas no entienden esto. El dinero no sale de la actividad económica. Mucha gente que he encontrado asume, más o menos, que si se tienen negocios, y si se tiene gente haciendo cosas, de alguna manera, el dinero surge del proceso de hacer, de cultivar, de producir y vender cosas, que de alguna manera el dinero surge solo. No es así. Es como engrasar un auto. Tienes que ponerle la grasa. Cuando veo a David Cameron hablando de cómo necesitamos una economía no basada en deuda, sino que necesitamos una economía basada en el ahorro, simplemente no sabe lo que está diciendo. Es ridículo. Es absolutamente absurdo y muestra su total falta de comprensión de cómo funciona nuestro sistema monetario. Lo que está diciendo, esencialmente, es que necesitamos una economía sin dinero. Si todo el mundo estuviera ahorrando, tendríamos la desaparición masiva de dinero, que es esencialmente la declaración del banco de una deuda incobrable. Gente que no paga su deuda. Y básicamente ese dinero desaparece. Pero si la gente no tomara deudas, entonces sería solo una broma. Es un entendimiento demasiado elemental del funcionamiento de nuestra economía, el sistema monetario y la creación de dinero. Así que realmente me da risa ver lo que dice la gente. Solo regurgitan lo que han aprendido el uno del otro y uno solo oye las mismas cosas. Y de verdad me saca de quicio cuando oigo decir, sí, necesitamos más regulaciones. Tenemos que regular cómo son los bancos realmente y las bonificaciones. Es una gran cortina de humo y trabajando en los síntomas de una enfermedad mayor, que es realmente necesario mirar al sistema monetario y cómo se crea el dinero. Si no queremos deudas, estamos diciendo básicamente que no queremos dinero y que queremos una economía sin dinero, con la excepción del 3% que ha sido creado libre de deudas. Es una paradoja en el sistema actual. Si nosotros como público nos endeudamos más, se pone más dinero en la economía y vamos a tener un auge. Cuando tienes un auge, es más fácil pedir prestado. Así que la gente se endeuda aún más. Y finalmente este ciclo continúa. Se vuelve más y más fácil endeudarse hasta que algunos quedan sobre endeudados y luego incumplen. No pueden pagar sus hipotecas. Es lo que ocurrió primero con los créditos subprime en Estados Unidos y entonces trajo una ola de quiebras que se propagó por toda la economía. Los bancos se volvieron insolventes. Entonces estábamos en una crisis financiera y los bancos pararon de prestar. Prestaban excesivamente en el auge y luego dejaron de prestar haciendo la recesión aún peor. La gente pierde su trabajo y se vuelve aún más dependiente de endeudarse básicamente solo para sobrevivir. Ya sabes, tenemos un sistema en el que tenemos que pedir prestado para tener una economía. Tenemos que estar en deuda con los bancos. Eso garantiza una ganancia enorme para ellos. El crédito bancario neto debe aumentar para siempre. Estamos pagando intereses por cada libra. Incluso si uno piensa que el dinero le pertenece, alguien en algún lugar está pagando intereses por ese dinero. El sistema bancario tiene un impacto enorme en el mundo, pero solo porque provee la oferta monetaria de la nación. Tenemos que protegerlos, tenemos que subvencionarlos, tenemos que permitirles continuar porque el colapso de un banco nos afecta a todos en gran manera. Quien diga que no deberíamos haber rescatado a los bancos no entiende muy bien la naturaleza de nuestro sistema monetario. Es como eliminar una gran parte de nuestro dinero. Pero también rescatar los bancos perpetúa un sistema que nunca va a funcionar de todos modos. Así que cualquier cosa que hagamos, siempre vamos a tener este ciclo hasta que separemos la creación del dinero y las actividades de la banca. Entonces los bancos podrían hacer lo que quieran. Sería un negocio normal como todos los demás. También aquí hay un grave problema democrático. Estos bancos privados con ánimo de lucro crean hasta 200 mil millones de libras al año y las inyectan en la economía donde quieren, básicamente donde les conviene. Sea que estén bombeando el dinero en estos derivados financieros tóxicos o poniéndolo en burbujas inmobiliarias haciendo la vivienda más cara. 200 mil millones de dinero nuevo en economía en 2007 creados de la nada. Y de hecho, donde éste se usa determina la forma de nuestra economía. Así que si vamos a permitir que alguien cree el nuevo dinero de la nada, entonces por lo menos deberíamos tener cierto control democrático sobre el uso de ese dinero. O sea, preferiríamos usar ese dinero en el sistema de salud o para abordar algunos de los problemas ambientales o para reducir la pobreza. ¿O preferiríamos usarlos para hacer casas más caras para que nadie de nosotros pueda pagar un adonde vivir? Esto se puede ver como un subsidio. Un subsidio súper especial para los bancos por el derecho a crear dinero, que debería ser para el beneficio público usado a través de un proceso democrático. Moneda de reserva del Banco Central También hay otra forma de dinero que es efectivamente una versión electrónica del dinero en efectivo. Y es un tipo de dinero que los bancos comerciales utilizan para hacerse los pagos entre sí. Los grandes bancos no quieren estar cargando enormes cantidades de dinero porque es peligroso, incómodo y caro. Se tiene que contratar guardias de seguridad para ese tipo de dinero. Así que lo que hacen es pagarse entre sí con una versión electrónica del dinero en efectivo, que en el sector bancario es conocido como reservas del Banco Central. Ellos mantienen este dinero electrónico en cuentas del Banco de Inglaterra. Pero los miembros del público no pueden acceder a este dinero electrónico. Uno no puede tener una cuenta en el Banco de Inglaterra. Lo que hacen es vender este dinero del Banco Central a los bancos y lo hacen creándolo de la nada. Y utilizan este dinero para pagar bonos comprados a los grandes bancos. Por lo tanto, un gran banco venderá con un bono que es de hecho deuda del gobierno y se lo dará al Banco de Inglaterra y el Banco de Inglaterra a cambio escribirá algunos números nuevos en la cuenta de ese banco. De hecho, están creando reservas del Banco Central de la nada. El Banco de Inglaterra crea las reservas del Banco Central, aumentando el crédito disponible en la cuenta del banco liquidador con el Banco de Inglaterra. El banco liquidador a cambio emite bonos o vende activos como garantía para las reservas. Un total de 46 bancos mantienen cuentas de reserva central con el Banco de Inglaterra. Los bancos más pequeños o extranjeros tienen cuentas con uno de estos 46 bancos para poder aceptar o hacer pagos en libras esterlinas. Antes de marzo de 2009, el Banco de Inglaterra solicitaba a cada uno de los bancos liquidadores la cuantía de moneda de reserva que necesitarían. Los bancos liquidadores entonces intercambiaban un bono por la moneda de reserva y acordaban la recompra de los bonos por un determinado valor, en una fecha futura especificada. Los bancos liquidadores entonces recibían el interés al porcentaje básico de la política por las reservas del Banco Central que tenían. Desde la crisis, las reservas centrales de los bancos liquidadores se han disparado notablemente. Importancia de las reservas del Banco Central Cuando los clientes bancarios transfieren fondos desde su cuenta a la cuenta de otra persona, se produce un proceso llamado compensación intradía. La cantidad de moneda de reserva central con que el Banco A cuenta con el Banco de Inglaterra, se reduce por la cantidad correspondiente que recibe el Banco B. Esta es la importancia de la moneda de reserva central para los bancos. Antes de la crisis de crédito, si un banco estaba corto de reserva central con el Banco de Inglaterra, para cumplir con sus obligaciones, tenía que pedir prestado a otros bancos reservas con intereses. Solo la moneda de reserva del Banco Central se mueve. El dinero bancario simplemente es deducido y añadido. Si uno vende algo por eBay, sabe que la transacción no está completa hasta que el dinero llega a su cuenta. La mayoría de la gente quiere ver el dinero en su cuenta antes de cerrar un trato. Los bancos son básicamente lo mismo, pero quieren ver el dinero en su cuenta del Banco de Inglaterra, antes de considerar completa una transacción. Por ejemplo, si uno le está comprando una casa a alguien con una cuenta en un banco diferente, y después de haber pagado un cuarto de millón por esa casa, le dice a su banco que transfiere el dinero al banco del vendedor de la casa, y lo que hace el banco es instruir al Banco de Inglaterra para que transfiera 250 mil libras de su cuenta al banco del vendedor de la casa. Y ese dinero se transfiere de hecho entre las cuentas en el Banco de Inglaterra. Cuando ese dinero se ha transferido, los bancos consideran que ese pago se ha realizado. Realmente no comercian con el tipo de dinero que tenemos en nuestras cuentas. Comercian con este dinero especial que solo puede ser usado en el Banco Central. Hay millones de personas en todo el país, todos transfiriendo dinero entre sí, usando solo unos pocos bancos grandes. Estos bancos pueden mantener las cuentas en sus sistemas informáticos, y generalmente, muchos de los movimientos se cancelan mutuamente al final del día. Los cinco principales bancos, RBS, Lloyds, HSBC, Barclays y Santander, manejan más del 85% de todos los depósitos. Ya que hay un número limitado de bancos en el sistema, el dinero de la Reserva Central solo puede circular a su alrededor en un circuito cerrado. El dinero solo está circulando a través de este sistema una y otra vez. Y, si se piensa bien, una moneda de una libra se podría utilizar para hacer mil millones de libras en pagos si circula mil millones de veces. Ese es el sistema que se tiene ahora de facto. Se tiene un pequeño monto de dinero real que circula alrededor del sistema y se utiliza para hacer una gran cantidad de pagos a nuestro nombre. Justo antes de una crisis, hubo solamente 20 mil millones en las cuentas del Banco Central. Si no tienen suficiente cantidad de dinero del Banco Central, entonces no pueden hacer pagos. Y si eso sucede, muy rápidamente todo el sistema se traba. Así que el Banco de Inglaterra tiene la responsabilidad de asegurarse de que haya suficiente cantidad de este dinero en el sistema. Los requisitos para que los bancos puedan mantener una cantidad específica de reservas ha cambiado muchas veces desde 1947. En ese entonces, los bancos debían mantener una proporción mínima del 32% en reservas, en efectivo o en bonos del erario con respecto a los depósitos. En 2006, se introdujo el sistema de corredores, en el cual los bancos podían fijar sus propias metas de reserva cada mes. La normativa cambió otra vez en marzo de 2009, cuando el Banco de Inglaterra introdujo la flexibilización cuantitativa. La flexibilización cuantitativa da a los bancos liquidadores la moneda de reserva central sin costo. La moneda de la reserva central es lo que se conoce como dinero real en el modelo de reserva fraccional, pero el hecho es que los bancos pueden tener tanto como quieran. Y la moneda de la reserva central en sí misma es una forma de dinero fiduciario que no es respaldado por nada. Como consecuencia, la reserva fraccional ya no tiene sentido. Una historia corta del dinero Si nos fijamos en la historia de los últimos 150 años, más o menos, se empieza con el desarrollo del patrón oro que toma preponderancia en la década de los años 1880 a 1890, donde en esencia los países se ajustan a un valor particular definido del oro, y luego tienen un acuerdo para fijar ese valor, para mantener ese valor. Para comerciar el oro entre sí asegurándose de que todo esté equilibrado, y también para tratar de regular, ampliar o contraer la actividad en sus propias economías, para asegurarse de mantener el equilibrio de ese precio fijo particular. Esto se desintegra después de la Primera Guerra Mundial. Aquí es donde todo se rompe, hay una dislocación muy importante en el sistema monetario internacional en ese momento. Realmente no se resolvió hasta llegar a los acuerdos de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial, en el que todo está vinculado con el dólar, y el dólar está vinculado al oro. Así que estamos más o menos desligados un poco del patrón oro. O diciendo que hay dinero mercancía con solidez detrás del papel moneda y el dinero crédito, que estamos utilizando aquí, En 1944, en Bretton Woods, Estados Unidos, y el Reino Unido comenzaron a negociar cómo gobernar. La economía mundial y el sistema monetario mundial, y lo resolvieron con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y una serie de otras instituciones diseñadas para gestionar la moneda global. Habría todavía un patrón oro, pero este iba a ser atado al dólar. Todo el oro del mundo se desplazó desde Londres a Fort Knox, y todas las monedas del mundo fueron atadas al dólar. Este sistema fue diseñado para manejar toda clase de desequilibrios, para evitar las contracciones crediticias. Para los países, las contracciones crediticias son conocidas como déficit en la balanza de pagos, es decir, cuando no se pueden pagar sus facturas y su moneda se desploma. O para que estos manejaran sus monedas y el sistema fue estable mientras los estadounidenses desempeñaron su papel de supervisión. Ahora, ¿quién sabe la gran historia acerca de cómo llegó todo esto a su fin? Uno fue la cantidad de dinero que se necesitaba para pagar la guerra de Vietnam, que es exactamente a lo que estaba tratando de llegar. Y la crisis del petróleo fue lo otro. Eso significó que los estadounidenses no estaban respetando más su papel de gobernar el sistema monetario. Ellos estaban inflando el valor de su propia moneda, que se suponía debía estar atada al oro y a todas las otras monedas. ¿Qué hicieron los franceses? Los franceses estaban un poco preocupados de que el presidente Nixon no fuera del todo honesto. Y estaban preocupados de lo que hemos descrito, que Nixon estaba imprimiendo dinero cuando no debía. También estaban preocupados de que no había suficiente oro para honrar el tipo de cambio del franco francés. Así que enviaron un buque de guerra al puerto de Nueva York a pedir muy cortesmente la devolución de su oro. ¿Recibieron su oro? ¡Adivinen! No lo recibieron, y el sistema de Bretton Woods llegó a su fin. Y este es el punto en el que entramos en la era moderna del sistema financiero. Dinero fiduciario, un medio de intercambio que el emisor no promete redimir en especie y se basa solo en la confianza. Históricamente, la creación de dinero estuvo vinculada a un producto básico, a menudo el oro, pero hoy no está vinculado a nada. Lo que significa que no hay ningún respaldo por nuestro dinero. Ese pedazo de papel es solo un pedazo de papel. ¿Dónde nos deja esto? Si el dinero no se basa en nada, ¿por qué creemos que tiene valor? Gran hecho latino. ¿De dónde proviene la palabra crédito? De creencia exacto. Credere igual a creer. Desde el colapso del dólar, patrón oro en 1971, y la desregulación del sistema financiero, la creación de dinero ha crecido exponencialmente. La reunión del Foro Económico Mundial en Davos en la actualidad ha hecho un llamado a la necesidad del crédito en la economía, en la economía mundial, que se ampliará por 100 billones de dólares. Un billón es 12 ceros, así que 100 billones, si lo quieres imaginar, es uno seguido de 14 ceros. Ellos creen que esta expansión de crédito creará un auge. ¿Por qué ahora hay más dinero en la economía con qué hacer inversiones? La aparición de monedas digitales es fascinante. ¿Cómo ha transformado todo realmente? Porque desató completamente a los bancos privados para dominar y crear el sistema monetario que mejor les sirva. Y funciona para la gente que dirige los bancos privados. Crecimiento e inflación. Si uno quiere una economía creciente bajo la configuración actual, tenemos que tener deuda creciente. Esto es algo que muy pocas personas realmente entienden, y los políticos que gestionan la economía aún menos, que es un pensamiento aterrador. Producto interno bruto. El valor de mercado de todos los servicios y bienes finales producidos en un país en un periodo determinado. A medida que crece la oferta monetaria, más dinero está disponible para invertir en vías productivas. Sin embargo, también puede ser utilizado para apostar y subir los precios de los activos. Un aumento en la oferta monetaria es un probable aumento relativo en la actividad económica. Los efectos de una expansión rápida del crédito. La inflación es un aumento en el nivel general de precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Cuando el nivel de precios general se eleva, cada unidad de moneda compra menos bienes y servicios. Como crece la oferta monetaria y hay más divisas disponibles, más dinero está disponible para la inversión, que puede conducir al crecimiento. Pero también hay más dinero para la compra de bienes y la especulación, que conduce a la inflación. Esencialmente la inflación es lo que ocurre cuando demasiado dinero busca muy pocos bienes y servicios. Hay demasiado dinero para la salida real de la economía. En los siete años, entre los años 2000 y 2007, la oferta monetaria se duplicó y el Banco Central, el Banco de Inglaterra, tenía la impresión en ese momento de tenerlo bajo control porque decían que los precios no estaban subiendo mucho. Por supuesto, solo buscaban los precios en la tienda de la esquina. No estaban viendo el precio de la vivienda y la vivienda es el gasto más grande que la mayoría de las personas hace. Muchos países occidentales subvencionan fuertemente la producción agrícola que tiene el efecto de mantener los precios y la inflación baja. El aumento de precios de la vivienda puede hacer sentir que se hace cada vez más rico, pero mientras su riqueza aumenta, el efecto es que disminuye la riqueza de sus hijos. Así que, de hecho, no hay ningún aumento neto de la riqueza porque sus hijos van a tener que pagar más cuando quieran comprar una casa. Así que, en efecto, no hay un aumento neto. Van a tener que ganar aún más. Van a tener que endeudarse aún más. Así que los crecientes precios de la vivienda no crean valor neto adicional del Producto Interno Bruto en la economía. Realmente se redistribuye la riqueza hacia aquellas personas que ya tienen vivienda. Es decir, gente más rica y quitársela a los pobres que no pueden subirse en la escalera de la vivienda. Así que permitir que los precios de la vivienda se inflen es otro ejemplo de políticas muy agresivas. Hace sentir a la gente que las cosas van bien y gastan dinero en otras cosas, pero le quita patrimonio neto a sus casas y no está creando nuevos puestos de trabajo. No está mejorando la calidad de la economía. No está ayudando a nuestra balanza de pagos. No está ayudando al déficit público. Es un juego de suma cero. Para agosto de 2011, 85.5% de los préstamos de la banca de consumo fue asegurado como hipoteca sobre viviendas. Si usted tiene alguien creando dinero que solo se puede gastar en una cosa, en este caso la vivienda, entonces el precio va a subir. Entre 2000 y 2010 se creó más de un billón de libras de dinero nuevo. 500 mil millones en los tres años antes de la crisis. Es por ello que el precio de la vivienda subió de esta manera. No hay nada especial en las casas. El problema fue todo ese dinero anormal bombeado a ese mercado. Si se gasta el dinero en la economía, mucho dinero va para la vivienda, por ejemplo, en hipotecas, es un aumento en la cantidad de dinero en la economía. Sin un aumento correspondiente en actividad, en producción, en producto interno bruto, es gasto no basado en el producto interno bruto. Eso es lo que provoca inflación. En el Reino Unido lo hemos tenido a raudales. Hemos tenido este enorme auge de la vivienda. La causa principal para el auge de la vivienda, en mi opinión, es la gran cantidad de crédito especulativo creado por los bancos dirigido a casas. Si las casas fueran más baratas, serían más fáciles de construir. Se construirían más. Habría menos casas enormes alojando muy poca gente. Londres no sería el centro de una especie de orgía especulativa muy rica, donde las personas más ricas del mundo quieren conseguir una propiedad en Londres porque es visto como un gran activo. Las casas serían vistas como lugares para vivir, sobre todo, en vez de lugares para invertir. Lo importante es pensar que si uno es un banco y tiene que hacer un préstamo, se tienen opciones. Se puede darle ese préstamo a un negocio pequeño y se sabrá que el riesgo de que ese préstamo falle o incumpla es bastante alto debido a que las pequeñas empresas, los dueños de estas, tienen responsabilidad limitada, lo que significa que si ese negocio quiebra, el banco no obtendrá prácticamente nada. Así que esa es la clase de alto riesgo comparado con prestar su dinero a alguien que tiene algunas garantías con una casa detrás como hipoteca. Así que hay un incentivo para que los bancos prefieran poner dinero en vivienda y no en negocios pequeños. Ahora, es un verdadero problema si se extiende por toda una economía, porque significa que hay un incentivo para ingresar dinero en inversiones especulativas y no productivas. Repito, tenemos que pensar en cómo creamos un sistema monetario que sea más equilibrado entre esos dos tipos de inversión, especulativa y productiva. El gobierno está mostrando gran renuencia en regular el mercado de la vivienda y también regular la cantidad de dinero que los bancos ponen en casas. No decidimos quién crea el crédito, dejamos que un par de tipos en un banco lo decidan. Una breve historia de las burbujas Una burbuja se produce cuando hay una inflación muy alta en el precio de un bien o servicio específico durante un periodo corto de tiempo. La primera burbuja registrada fue la burbuja de los tulipanes, de 1637. La idea de los tulipanes y su importancia es que se vio la primera burbuja financiera y su estallido. La moda de los tulipanes, los tulipanes negros siendo un ideal mítico de lo que alguien podría desarrollar genéticamente a través de su cultivo por muchas generaciones, se convirtió en una manía en los Países Bajos en los 1630. Lo que no sabían era que muchos de los patrones más raros en los bulbos de los tulipanes eran causados por un virus y no eran genéticos en lo absoluto. Pero ellos los comerciaron hasta el punto en que costaban 10 veces el salario anual promedio de una persona en los Países Bajos. Había un mercado de futuros en los bulbos de tulipán, porque obviamente se siembran ahora, pero no se sabe lo que va a salir. Así vemos ya hace 400 años que un sistema monetario o un sistema financiero no es algo que existe en lo abstracto, en alguna parte del éter, sino algo que tiene que ver con estados, energía, comercio y cómo interactúan entre sí. A diferencia de los tulipanes, que son un lujo desechable, las casas son una necesidad y un lujo, y como tal, son ideales como vehículo para la creación de dinero y burbujas. Una vivienda es tal vez la posesión de valor más preciada a la que la mayoría de las personas aspira. Inflar los precios de la vivienda de esta manera permite a una nación ampliar su oferta monetaria sin afectar los índices de inflación. El poder de compra adicional aumenta la riqueza percibida en relación con otras naciones, y así crea un poder relativo. Es una manera de aumentar el poder monetario sin necesidad de invertir en el crecimiento productivo de la industria. Sin duda, si nos fijamos en Gran Bretaña y Estados Unidos como ejemplos destacados de esto, estos son países con tasas muy altas de propiedarios de hogares. Ellos tienen una buena base sobre la cual se puede implementar este tipo de políticas. Creo que fue bastante deliberado en el caso de los Estados Unidos, casi explícito, cuando Alan Greenspan, como jefe de la Reserva Federal, se enfrentó a un desplome de la bolsa a finales de la década de 1990. Deliberadamente rebajó las tasas de interés a casi cero. Todos podían pedir prestado muy, muy barato. Es muy fácil pedir prestado en particular con una casa como garantía, porque se trata de un activo y es posible que el banco diga bueno, está bien, no te estamos prestando dinero sin garantía. Tienes una casa, lo que es bueno, porque nos podríamos quedar con ella. No le dicen eso a uno cuando se toma una hipoteca, pero pueden hacerlo, y esa burbuja es la que alimenta la expansión, como lo es dentro de los Estados Unidos y dentro del Reino Unido, donde algo similar ocurrió en la siguiente década más o menos. Creo que también es un reflejo de la debilidad subyacente en estos gobiernos, que simplemente carecen de la voluntad y posiblemente la capacidad, pero creo que es más falta de voluntad para desafiar a los mercados financieros, para desafiar el gran capital y decir que ahora se va a hacer de manera diferente, que se va a tener que aceptar porque hemos sido elegidos democráticamente. Ustedes en cambio no, tenemos un mandato para ello y vamos a lograrlo. En los Países Bajos, durante un periodo de intentar conseguir la independencia de España, tratando de recaudar dinero para hacerse a un ejército para liberarse, se dio una innovación financiera. Se inventaron las loterías públicas para reunir dinero, tenían contribuciones públicas. Esto fue lo que condujo a la idea de acciones públicas, una parte de la acción en que cualquiera podía invertir. Eso significó que dos tercios más o menos de la población estaban invirtiendo en bulbos de tulipán por los 1630. Después de la independencia, estos instrumentos se aplicaron para financiar la expansión. ¿Por qué un país pequeño era capaz de sostenerse contra tantos países grandes como España y Portugal, que tuvieron los beneficios de ser imperios por más de un siglo con respecto a los Países Bajos? ¿Por qué podían competir sobre la base de cuáles recursos? También tenían un sistema financiero más eficiente, más evolucionado y más amplio. Con la innovación de estos instrumentos se pudo canalizar más dinero y más rápido que cualquiera en un momento dado. Increíble, pero cierto. ¿Cómo evitar la inflación? Ahora, la inflación puede evitarse si se regula la cantidad de dinero que entra a la economía de manera que no exceda la actividad real que ocurre en la economía. Ahora, la mejor manera de hacer eso, en mi opinión, es asegurarse de que el dinero se emita en la economía solo para la inversión productiva de bienes productivos y servicios. Así que el dinero se destina a ayudar a iniciar un pequeño negocio que cree puestos de trabajo que crean el poder de compra adicional, lo que se traduce en que no hay inflación. Casi todos los bancos centrales durante su historia han empleado formas de regulación de crédito directo. El banco central determinaba el crecimiento del Producto Interno Bruto nominal deseado y luego calculaba la cantidad necesaria de crédito nuevo para lograrlo. Luego asignaba este crédito nuevo tanto a los diversos bancos, tipos de bancos, sectores industriales incluso. El crédito improductivo se suprimía. Así era difícil o imposible obtener crédito bancario a gran escala. Operación puramente especulativa como el actual financiamiento a gran escala de la banca a los fondos de cobertura. El Banco Mundial reconoció en un estudio de 1993 que este mecanismo de intervención en la asignación de créditos fue la base del milagro económico de Asia Oriental. Hay todo tipo de cosas que los gobiernos han hecho en el pasado, con mucho éxito en varios casos y a menudo no sin éxito en este país pero los ejemplos que vienen a la mente como Corea del Sur, Japón, sobre todo en Asia Oriental donde los gobiernos han sido puestos en la mira para reequilibrar la economía seleccionando sectores y decidiendo dónde se debe invertir. Creo que esto debería empezar a suceder en el Reino Unido porque estamos en una recesión por el lado de la demanda en vez de estar mirando la crisis de suministro. Tienes que tener un sistema donde el crédito se ponga en vías productivas. Donde el crédito se ponga en la construcción de enlaces ferroviarios de alta velocidad. Donde el crédito se ponga en la construcción de viviendas en lugar de darle dinero a la gente para inflar el precio de las casas. Así que realmente es muy simple así y el sistema actual está hecho básicamente para no hacerlo. la creación de dinero por los bancos privados para uso no productivo provoca inflación real y como tal es un impuesto sobre el poder adquisitivo del medio de pago. disminución en el nivel de vida Las cifras para el Reino Unido son realmente muy duras. El ingreso real promedio para los del medio para la mayoría de las personas disminuyó en los últimos ocho años. Ahora están en una fuerte caída a medida que avanzamos hacia la recesión la más aguda desde la década de 1930 así que los ingresos reales están disminuyendo. La moneda fiduciaria creada por la banca permite a los bancos privados succionar la riqueza de la economía y con el tiempo resulta en una gradual disminución en el nivel de vida. Mientras la gente se empobrece más se vuelve más dependiente de deudas y esto en un momento cuando la eficiencia y la mecanización han mejorado dramáticamente. Si se vuelve a la década de 1960 y es lo que se esperaba vislumbramos una edad de ocio. Los programas de televisión preguntaban ¿qué van a hacer las personas con su tiempo libre? Ahora tenemos más gente trabajando más duro que nunca gastando más que nunca lo que parece muy bueno. Todo el mundo está gastando más pero si uno no se beneficia de lo que está gastando si se tiene que gastar el dinero en el cuidado de niños en desplazamientos costosos y así sucesivamente costos que la gente no tenía que pagar en el pasado porque podría caminar al trabajo y un miembro de la familia podía quedarse en casa cuidándola permanentemente entonces no se está mejor. Hoy en día todos estamos bajo enormes presiones. Soy consciente de que mis cuatro sobrinos y sobrinas se enfrentan a tiempos difíciles van a tener que trabajar muy duro y eso es solo para tener un techo sobre sus cabezas para poder obtenerlo. La gente es cada vez más pobre en términos reales. Los precios están subiendo siempre porque todo este nuevo dinero anormal es bombeado al sistema por los bancos y están creándolo todo como deuda así que al mismo tiempo que los precios suban las casas son cada vez más caras cada vez estamos más y más endeudados nuestra riqueza y el pago por nuestro trabajo es cada vez menor uno no puede ocuparse de la pobreza cuando se tiene un sistema financiero y un sistema monetario que distribuyen el dinero de los pobres entre los muy ricos cualquier intento de distribución en la dirección opuesta es efectivamente como estar orinando contra el viento si nos fijamos en temas como la creciente desigualdad una evidente forma de abordarla es por ejemplo un sistema de redistribución fiscal se cobran impuestos a los ricos y se da algo de dinero a los pobres se envía un poco de dinero a los peldaños de abajo todo esto está muy bien pero si se pasa completamente por alto el hecho de que existe otro sistema redistributivo que está tomando dinero de los pobres y dándoselo a los ricos entonces realmente no se va a hacer nada frente a esa desigualdad y la manera en que un sistema monetario basado en deudas funciona garantiza que por cada libra de dinero hay una libra de deuda esa deuda por lo general va a acabar en los pobres la clase media baja ellos terminan con la deuda y pagando intereses sobre ese dinero que vuelve a la banca y es distribuida a las personas que trabajan en la ciudad o en Wall Street lo que este sistema en general hace es distribuir dinero de los pobres ricos distribuye el dinero de las regiones más pobres del Reino Unido hacia la ciudad de Londres y también distribuye dinero de las pequeñas empresas de todas las pequeñas fábricas del Reino Unido al sector financiero contamos con un sistema en el que la misma entidad que es responsable del suministro se beneficia de conectar a los prestatarios y a los prestamistas es decir un banco por lo tanto un banco crea la oferta monetaria de nuestro país así como también otorga préstamos con fines de lucro el gobierno no puede permitir que el sistema bancario fracase porque si lo hiciera más del 97% de todo el dinero desaparecería por esta razón en el caso de una crisis el riesgo se transfiere al contribuyente pero incluso en tiempos normales los bancos reciben numerosas garantías y beneficios más allá del derecho a crear dinero los bancos reciben grandes garantías del gobierno el contribuyente garantiza 85 mil libras como seguro de depósito el banco de inglaterra ofrece seguro de liquidez en caso de que un banco se quede sin la moneda de reserva de inversiones como un calamar de inversiones cubriendo la cara de la humanidad hipnotizando a los políticos quienes lanzan dinero en los bancos sin ningún compromiso sin importar qué daño se haga destrozando el planeta forzando recortes a las cosas que hacen una mejor vida adiós escuelas adiós parques adiós empleos los banqueros que hemos rescatado se otorgan bonos más altos que la primera ola de recortes del gasto público solo gran bretaña dio a los bancos más dinero de lo que cuesta poner a un hombre en la luna seis veces ¿a dónde fue nuestro dinero? ¿quién dejó que los bancos se salieran con la suya? ¿por qué? ¿los calamares vampiros pueden alguna vez llegar a ser útiles? ningún gobierno es lo suficientemente valiente aún para domesticarlos quizás necesiten un plan recuperar nuestros bancos cada vez más deuda el programa de recortes del gasto es un intento del gobierno por cambiar la deuda de su cuenta a la del público esta es la respuesta del gobierno a los rescates bancarios y es necesario en un sistema monetario basado en la deuda donde un mayor poder adquisitivo es el resultado de una deuda creciente y donde una diversificación de la deuda proporciona estabilidad y confianza al mercado políticas como los aumentos en la tarifa para estudiantes y la privatización de servicios públicos activos e industria siguen el mismo modelo el problema que estamos viendo es esta transferencia de la deuda pública a la deuda privada que es esencialmente una forma de librar de riesgo al estamento comercial del reino unido y al gobierno y ponerlo en los individuos y van a ser los más vulnerables los que van a tener la mayor deuda por lo tanto el gobierno se está embarcando en un marco político muy regresivo en el que el riesgo se pasa a los niveles más vulnerables y si hay otra conmoción financiera si hay una crisis de petróleo por ejemplo las personas que pagarán el costo serán las más pobres de la sociedad o los propietarios de vivienda por ejemplo cuyo patrimonio neto se hará negativo si las tasas de interés suben incluso uno o dos por ciento habrá problemas muy grandes así que en este momento no creo que sea un camino sensato en lo absoluto es regresivo y ciertamente no es justo en los términos que el gobierno está hablando y ciertamente no es un caso de estamos en esto juntos a medida que más recursos e industrias del país se privatizan el sector privado adquiere más deuda como resultado se crea más dinero y se da un auge algunas empresas de capital privado han tomado esta teoría al extremo participar en una práctica conocida como compra apalancada en la que compran una empresa a un precio inflado a menudo y el precio de compra se transfiere como una deuda la empresa se hace responsable de la financiación de su propia compra estas deudas son a menudo tan grandes que la empresa necesita reducir personal salarios e investigación cuando se tiene que considerar el interés como negocio si se tiene que considerar intereses de pago en los productos y servicios entonces se tiene que cobrar un precio constantemente más alto en la medida que uno se endeuda cada vez más un aumento en la diversificación de la deuda resulta en un aumento en la oferta monetaria cuando aumenta la oferta monetaria más dinero está disponible para las actividades productivas y de consumo que es la condición para un auge es un interrogante si vamos a salir de esta recesión o si solo vamos a seguir como vamos sin embargo si salimos de esta recesión y si el crecimiento comienza otra vez hay que ver qué pasa con la deuda se elevará y seguirá aumentando y entre más rápidamente esté creciendo la economía más rápido aumentará la deuda y luego en otros tres o cinco años estaremos de vuelta donde nos encontrábamos la deuda será demasiado grande la gente comenzará a incumplir otra vez es el tipo de sistema en el que estamos atrapados no podemos hacer crecer la economía sin hacer crecer la deuda y la deuda es lo que echará a la economía por tierra la única opción hacia el futuro es reformarlo para impedir que los bancos creen dinero como deuda arreglando el sistema monetario podemos evitar que los bancos causen otra crisis financiera y también podemos hacer los cortes actuales de servicio público las subidas de impuestos y el aumento en la deuda nacional innecesarios el sistema monetario actual permite a la banca extraer la riqueza de la economía mientras que no proporciona nada productivo a cambio ¿por qué tenemos toda esta tecnología? toda esta nueva eficiencia y sin embargo ahora se requiere dos personas para financiar una casa mientras que en los años 50 solo se necesitaba una persona que trabajara la razón no es porque las máquinas lavadoras y todo lo demás sea más costoso se debe a toda la deuda y porque el sector bancario esquilma al resto por esto un sector bancario creciente no es bueno si el sector bancario está creciendo es que cada vez es menos eficiente o se está convirtiendo en un parásito para el resto de la economía podemos hablar de la banca llegando al 4 5 6% del producto interno bruto ¿qué ocurre con el resto de la economía? está llegando al 96 95 94% del producto interno bruto tenemos que cambiar esto ahora si se quiere tener la oportunidad de abordar cualquiera de los otros grandes problemas sociales se tiene que resolver el tema del dinero los más pobres del mundo pagan por las crisis incluso cuando no se ha beneficiado de los auges frecuentemente imprudentes y especulativos como el auge de la vivienda en Irlanda que procedió a esta crisis en los últimos 30 años hemos visto que la diferencia de ingresos aumenta de modo que los ricos tienen mucho mucho más y la gente normal no se han mantenido igual o se han vuelto más pobres una de las maneras en que la economía se mantuvo funcionando fue que proporcionó crédito barato proporcionó deuda a aquellas personas que realmente no podían comprar más así que se mantuvieron comprando y cuando se derrumbó esas mismas personas tuvieron que pagar una vez más a pesar de que fueron víctimas de muchas maneras y desde el inicio como consecuencia de la crisis el banco de inglaterra ha comprado deuda corporativa y la ha reempacado a menores tasas de interés sin embargo a la persona promedio se le pide pagar cada vez más para pedir prestado por sobregiros y tarjetas de crédito siempre se pueden renegociar las deudas entre los muy ricos o entre los gobiernos y así ha sido toda la historia no es algo inamovible en términos generales es cuando los pobres tienen deudas con los ricos que de repente las deudas se vuelven una obligación sagrada más importante que cualquier otra cosa y la idea de renegociarlas se hace impensable ¿podría precisar exactamente qué tendría a los inversores felices y con más confianza? es una pregunta difícil pienso que no importa soy un trader un negociante realmente no me importan este tipo de cosas si veo una oportunidad para ganar dinero me voy con eso para la mayoría de los negociantes no nos importa mucho realmente cómo se va a arreglar la economía cómo van a arreglar toda la situación nuestro trabajo es hacer dinero de ella y personalmente he estado soñando con este momento por tres años si se sabe qué hacer se puede hacer mucho dinero tengo una confesión me voy a la cama todas las noches soñando con otra recesión sueño con otro momento como este puedes verlo por toda Europa el nuevo primer ministro de Grecia no ha sido elegido sino impuesto Papademos es ex empleado de Goldman Sachs el nuevo primer ministro y ministro de finanzas de Italia Mario Monti es ex empleado de Goldman Sachs el nuevo presidente del Banco Central Europeo es ex empleado de Goldman Sachs ves a estas personas apareciendo por todas partes ha sido interesante que en Europa se ha abierto muy descarnadamente el tema de la democracia que tiene un gobierno de banqueros impuesto poniéndolo crudamente pero siendo una buena primera aproximación son más o menos los banqueros los que nos metieron en este lío y entonces uno dice está bien por lo tanto son los banqueros los que nos van a sacar del lío y por cierto ahora van a gobernar su país así que se abre una controversia importante sobre la democracia por cierto la crisis bancaria la crisis bancaria devolvió a la pobreza a más de 100 millones de personas las estadísticas de mortalidad de las personas que caen en la pobreza van en aumento enorme por toda una serie de razones así que la crisis bancaria no es solo volverse cada vez más pobre también es un problema de asesinar gente y adivinen qué no hemos tocado fondo nunca hemos hecho responsable a nadie y no hemos hecho el trabajo de reforma radical que realmente teníamos que hacer porque erróneamente pensamos que si desestabilizamos la situación aún más las cosas empeorarían y adivinen quiénes tomaron las decisiones todos los que ya estaban ahí durante esos días yo estuve ahí cuando el secretario y el gobernador de la Reserva Federal se reunieron y hablé con miembros del Congreso sobre lo que estaba pasando esto fue alrededor del 15 de septiembre estos son los hechos y nosotros ni siquiera hablamos de esto el jueves a las 11 de la mañana la Reserva Federal notó enormes retiros de dinero de las cuentas de mercado monetario en los Estados Unidos a un ritmo de 550 mil millones en una o dos horas la tesorería en su intento de ayudar inyectó 105 mil millones al sistema y de pronto se dieron cuenta de que no podían contener la marea estábamos enfrentando un pánico bancario electrónico decidieron cerrar la operación cerrar las cuentas de mercado monetario y anunciar una garantía de 250 mil dólares por cuenta para que no hubiera mayor pánico esto fue lo que de hecho sucedió si no lo hubieran hecho se estima que para las 2 de la tarde 5.5 billones de dólares hubiesen sido retirados del sistema del mercado monetario de los Estados Unidos lo que habría colapsado la economía entera de los Estados Unidos y en 24 horas la economía mundial también habría colapsado cuando el dinero es transferido a nivel internacional de una divisa a otra la moneda de reserva pasa del banco nacional de un país a la cuenta de reservas del banco extranjero los bancos extranjeros mantienen relaciones con la banca local que les permite guardar reservas en moneda extranjera mientras no sean parte del esquema de banco central en el banco central del país por ejemplo cuando mil libras son transferidas a euros un banco de este país Gran Bretaña acuerda una tasa de cambio con un banco europeo digamos 1.5 euros por libra el banco británico transfiere mil libras de sus reservas monetarias al banco británico asociado al banco europeo mientras que el banco europeo transfiere mil 150 euros de sus reservas monetarias al banco europeo asociado al banco británico ¿qué sucede cuando las divisas y los sistemas de tasa de cambio dejan de ser controlados? ¿cuáles son sus primeras consecuencias? devaluaciones especulación desequilibrio algunos países podrían acumular más y más pero ¿qué? ¿qué es lo que van a acumular? otras divisas otras divisas el dinero de la reserva se debe gastar en el país de origen o se debe cambiar a otras divisas la mayoría de los bancos foráneos no tienen cuentas de depósito fuera de su país de origen y como tal las reservas en moneda extranjera que adquieren no retornan en forma de depósitos cuando un país acumula desequilibrios en su balanza comercial o bien acumula divisas foráneas en el caso de superávits o bien gasta sus propias reservas en el caso de balanza negativa la balanza comercial es básicamente la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra en el extranjero en la actualidad las características del Reino Unido es que durante mucho tiempo ha tenido un tipo de déficit llamado balanza visible que es el comercio de bienes físicos estos son bienes que se pueden ver cosas que se pueden almacenar son vehículos computadoras objetos que se consiguen en las tiendas y demás ha existido un déficit sustancial pienso que comenzó a principios de 1980 y básicamente no se ha ido desde entonces si acaso se ha hecho más y más grande las reservas generadas por el comercio internacional no pueden ser usadas directamente para el gasto doméstico ese dinero solo se puede usar en el extranjero o en importaciones un país con un déficit grande en la balanza comercial depende de sus prestadores para compensar los desequilibrios acumulados en el interior de su propio mercado se han hecho propuestas en el pasado para tratar de crear un mecanismo que estabilice esos desequilibrios por ejemplo John Maynard Keynes al final de la segunda guerra mundial hizo una propuesta inédita que se convirtió en los acuerdos de Bretton Woods y el conjunto de instituciones ahí definidas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de que existiera una especie de unión de compensación internacional esto se refiere particularmente más al lado comercial que al lado financiero pero el principio era que una vez las balanzas comerciales se abrieran todos harían sus transacciones bancarias a través de la unión de compensación internacional y forzaría a todo el mundo a reconciliar finalmente los desequilibrios que aparecieran en la economía real pero semejante mecanismo no existe la acumulación neta de desequilibrio comercial del Reino Unido es de alrededor de 800 mil millones la guerra de divisas en esencia lo que ha sucedido es que durante muchos años algunos países han tenido en su balanza comercial grandes superávits y otros grandes déficits los países cuya balanza comercial ha sido deficitaria han gastado más de lo que han recibido por lo que han tenido que pedir prestado a la comunidad internacional año tras año países como esos los Estados Unidos nosotros mismos y otros países de Europa no pueden seguir así solo hay dos formas de terminar esto lo hemos visto en algunos países de Europa si no pueden encontrar nuevas formas de ser competitivos su capacidad de pagar sus deudas será puesta en entredicho otra forma de hacerlo que de hecho seguimos es tener un plan para pagar nuestras deudas el valor de la libra esterlina ha caído 25% para hacer nuestras exportaciones más competitivas en los mercados internacionales y hacer más atractivo para los consumidores británicos comprarle más a los productores británicos que a los productores internacionales eso es lo que hemos hecho para implementar una estructura para equilibrar nuestra economía estoy seguro que es lo correcto la guerra de divisas también conocida como devaluación competitiva es una situación en la que los países compiten uno contra el otro para lograr una tasa de cambio relativamente baja de sus monedas conforme disminuye el precio de una moneda en particular así también ocurre el precio real de las exportaciones de ese país la industria doméstica recibe una mayor demanda tanto en el interior como en el exterior hace parecer las exportaciones británicas más baratas por lo que se han recuperado un poco pero como el resto del mundo se ve bastante mal han empezado a caer otra vez entonces lo que estamos viendo es algo muy parecido a un tipo de anarquía y en cierto modo una anarquía que aumenta esto es lo que ha ocurrido en los últimos años y sobre todo el ministro de finanzas de Brasil ha sido el más franco hablando de la guerra de divisas hablando del deseo de los gobiernos nacionales cuando se enfrentan a una gran recesión ellos piensan si pudiéramos exportar más podríamos salvarnos de la recesión si queremos exportar más depreciaremos nuestra moneda esto hará nuestros bienes más baratos todos los comprarán y así estaremos mejor el asunto aquí es que si uno deprecia su moneda es como si todos los demás apreciaran la suya con respecto a la de uno por lo que sus bienes se vuelven más caros para exportar y no van a estar contentos al respecto ellos también quieren depreciar y aquí es donde uno puede ver el inicio de una competencia de devaluaciones para disminuir el valor de su moneda nacional el banco central vende sus reservas monetarias en el mercado crea este dinero de la nada tan solo con ingresar dígitos en una computadora durante el largo periodo de dinero o mercancía la tasa de cambio se basó en la cantidad de oro, plata o cobre contenido en las monedas de cada país así mismo después del advenimiento del papel moneda y del patrón oro la tasa de cambio dependía de la cantidad de oro que el gobierno se comprometía a pagar al poseedor de los billetes esas cantidades no variaban en mucho en el corto plazo por lo que la tasa de cambio entre divisas era relativamente estable después de la segunda guerra mundial las monedas fueron vinculadas al dólar y el dólar estaba respaldado en oro este sistema llegó a su fin en 1971 ahora tenemos un sistema financiero moderno donde el dinero está caóticamente organizado no hay una tasa de cambio porque no existe el patrón oro para sustentarlo así que no lo necesitamos de hecho creemos que el mercado resolverá todos los problemas de intercambio que una moneda valga más que otra es un reflejo de la relación entre ambas economías y si eso cambia la divisa y la tasa de cambio pueden cambiar si necesitamos que eso suceda ocurrirá mágicamente por la eficiencia de los mercados y el ánimo de lucro ya saben lo que opino del resto el valor de una moneda en relación con otra es determinado por el mercado si más gente prefiere comprar que vender una divisa su valor incrementa si más gente quiere venderla entonces el valor decrece el valor es fijado por los bancos conforme compran y venden sus divisas ajustan las tasas de cambio en el último estudio que leí en el 2007 en el mercado de divisas se comerciaban 3.2 mil millones de dólares al día quién sabe cuál es el producto interno bruto global 50 otra vez Bruce y más 60 eso está más cerca el punto es hay que pensar en el intercambio que se da cada día hay cerca de 260 días de comercio al año toma unas pocas semanas equiparar el valor global de cada transacción económica que sucede en cualquier parte cada día de cada año tan solo toma unas pocas semanas obviamente intercambiamos nuestro dinero constantemente si uno viaja a otro país la cambia por otra esa es una forma de comercio de divisas uno está cambiando sus libras euros o yenes la divisa que sea esto sucede con mucha frecuencia y es una parte convencional del proceso de comercio las grandes corporaciones tienen que hacerlo continuamente lo que se convierte en algo que la gente cuestiona y dice un momento esto es especulación es cuando la gente se da cuenta de que las divisas se mueven alrededor de las otras y si se mueve alrededor de sus valores siempre habrá oportunidad para tratar de hacer dinero a través de esos cambios de valor y por lo impresionable del mercado es la parte del mercado como por ejemplo los impuestos a las transacciones financieras que va a tratar de sacarle tajada porque la idea existente es que no es necesariamente incorrecta es que produce inestabilidad para los demás estas personas quieren volatilidad en el mercado porque así es como hacen su dinero ellos quieren estimularla y así lo hacen comerciando y especulando como lo hacen para el 2010 el mercado internacional de valores ha crecido hasta ser uno de los más grandes y líquidos en el mundo con un promedio de 4 millones de millones en divisas siendo intercambiadas cada día la volatilidad crea una necesidad ¿qué les pasa a los países especialmente a los pequeños como los que están en vías de desarrollo si de repente surge una inmensa e instantánea fluctuación de flujo de capitales financieros ¿qué es lo que tienen que hacer para enfrentar esta situación? aumentar la producción de los productos que venden vender más disminuyendo el precio y posiblemente volverse aún más pobres una vez que se empieza a hablar del sistema internacional esto se vuelve verdaderamente peculiar porque mucho de ello depende de simples sentimientos y creencias acerca de cómo es una economía mucho más que de lo que la economía puede estar haciendo o no en realidad esto puede cambiar muy rápidamente porque si es solamente la creencia de alguien en una divisa es soportable si esa creencia cambia el mercado financiero puede cambiar muy rápidamente el proceso de contagio financiero puede suceder en tan solo unos minutos o incluso segundos la aparente estabilidad y robustez de una economía puede volverse de repente contra uno y encontrarse uno ahora hostigado por los mercados con frecuencia puede ser que sea el país vecino el que está en problemas muchas de las crisis financieras en el mundo de los últimos 30 años han sido causadas por el rápido retiro de la divisa de una nación o de las divisas de una región entera este tipo de actividad es comúnmente conocida como guerra financiera está beneficiado sustancialmente a grandes instituciones como por ejemplo Goldman Sachs y otros grandes bancos que les ha ido mejor con esta serie de acuerdos que si lo hubieran hecho en un ambiente más regulado ha hecho gente muy muy rica ha permitido que los mercados financieros se expandan enormemente todos los involucrados están interesados en ver un mercado sin regular en el caso del Reino Unido se tiene un gobierno que ha estado argumentando bastante abierta deliberada y agresivamente en contra de cualquier regulación impuesta a esos mercados financieros pero no es que exista alguien detrás de las bambalinas manipulando la escena así es como las cosas funcionan deliberadamente abiertamente frente a todos así es el mundo está haciendo algunos muy ricos y así están muy felices yo pienso que es una forma de guerra económica mucho del cambio de cómo funciona la economía global en los últimos 30 años y más resulta de esta deuda deuda del tercer mundo porque ha dado a los países ricos los bancos y al sector financiero enormes cantidades de poder y control sobre las partes más pobres del mundo de donde son muchos de los recursos que nos gusta usar y se ha usado de una manera que mucha gente ha comparado con una forma de colonialismo es una forma muy real y directa de poder ejercidos sobre esos países para forzarlos a hacer lo que esté en el interés de los segmentos más ricos del mundo y como resultado no sólo las corporaciones han hecho enormes ganancias y se han hecho absolutamente enormes y completamente ubicuas sino que el sector financiero se ha vuelto incluso más grande que eso y el dinero real que se hace hoy en el mundo no está produciendo absolutamente nada es puramente especulativo haciendo dinero del dinero es la forma de actividad económica de mayor ganancia y de lejos la más grande que existe en el mundo hoy para protegerse a sí mismos los países vulnerables necesitan acumular las divisas de los países ricos quienes crean este dinero de la nada el primer gobernador neerlandés de indonesia el hombre que construyó las rutas comerciales y las fortaleció mejor dicho construyó fuertes a lo largo de esas rutas y peleó contra las flotas españolas y las británicas dijo sobre el desarrollo del imperio y el comercio de los países bajos que no podemos comerciar sin guerra y no hay guerra sin comercio dinero y poder el imperialismo financiero así que las reservas se han vuelto la manera como uno se puede proteger contra qué especulación usted dijo especulación ataque especulativo caídas en el mercado burbujas especulativas cuando un país sucumbe ante un ataque especulativo se le pide que desregule los mercados y amolde su sistema financiero al del grupo dominante el gran problema que enfrentan la mayoría de los países subdesarrollados que han incurrido en la crisis de deuda fue que se les dijo que los poderosos del mundo como el Fondo Monetario Internacional que de muchas maneras gobierna el sistema financiero global que la manera de salir de la crisis era ante todo la reestructuración de su economía especialmente el incremento de las exportaciones para que con ello obtuvieran más dólares y así pudieran pagar su deuda que normalmente eran dólares o alguna otra divisa desafortunadamente una y otra vez se ha probado que no es el caso en absoluto de hecho los países han disminuido su gasto público hasta los huesos y así han estancado su crecimiento y han dejado de tener cualquier potencial de crecimiento lo que han producido ha sido dirigido al mercado internacional ha sido dirigido a la creación de dólares estos países han estado pagando sus deudas pero no han estado desarrollando su economía doméstica en lo más mínimo han estado pagando mucho más en la deuda que lo que han estado gastando en el sector de la salud el educativo o cualquier otro y sus deudas solo han seguido creciendo más y más el país se vuelve un estado vasallo que le permite a las grandes corporaciones la explotación de sus recursos y fuerza de trabajo imperialismo financiero expandiéndose y manteniendo el poder imperial a través de la dominación monetaria no es ni siquiera un secreto no es un gran misterio lo que ocurre aquí y cómo opera el mundo es bastante explícito en los últimos 30 años y por todas partes se puede ver algo que generalmente es etiquetado como neoliberalismo la idea de que se debe tener en las tasas de cambio fluctuantes regulaciones débiles particularmente en los mercados financieros y mínima participación o interferencia del gobierno en lo que hace el mercado así es más o menos cómo funciona el mundo hay instituciones la que más sobresale en este punto es el fmi que activamente tratan de hacer cumplir esta situación así que no es muy misterioso que haya personas detrás de bambalinas tratando de manipular cosas esto es de hecho bastante explícito esto está sucediendo y así ha sido durante toda mi vida adulta así es manejado el mundo que ha hecho alguna gente muy rica ha producido enormes concentraciones de riqueza así que cuando el fmi viene a aliviar el problema de la deuda de un país impone una serie de condiciones en los ochentas y noventas esa serie de condiciones se llamó programa de ajuste estructural y tiende a tomar formas muy similares donde sea que ocurre de hecho hoy se pueden ver programas de ajuste estructural ocurriendo en países como Grecia Portugal e Irlanda que son instruidos en disminuir la cantidad que gastan en el sector público a liberar sus mercados y liberalizar su mercado de capitales para que el dinero pueda entrar y salir mucho más fácil en estas economías la idea es que esto promoverá la inversión que viene de partes más ricas del mundo y que todos sus problemas serán resueltos con inversión de hecho se ha probado una y otra vez que esta idea no tiene fundamento en lo absoluto de hecho destruye las industrias y capacidades incipientes en estos países en desarrollo que se vuelven completamente dependientes de los bienes y servicios de los países desarrollados y también del capital de estos países desarrollados el Fondo Monetario Internacional es muy entusiasta en decirle a los países que disminuya los impuestos que las multinacionales deben pagar cuando se instalan y operen en estos países porque así se promueve la venida de otras multinacionales claro que esto también significa que la ganancia hecha por estas multinacionales se van así de rápido también y el país en sí mismo no se beneficia muchos países subdesarrollados hoy casi no tienen una base tributaria no han desarrollado una base tributaria del todo y por lo tanto se vuelven más dependientes de los mercados del capital internacionales de los mercados monetarios de crear deuda por eso hay muchos países en el mundo cuya soberanía ha sido secuestrada es muy difícil ver como las sociedades democráticas pueden evolucionar o funcionar cuando de hecho el gobierno es más dependiente de los dictados del fondo monetario internacional y los mercados monetarios que de sus propios ciudadanos instrumentos financieros lo que hemos visto desde 1970 es un incremento dramático en una serie de fenómenos que ha tenido un efecto estimulante en los cambios del sistema financiero que nos ha llevado al reluciente y brillante metal y los negocios de acero que allí se dan en caso de que no lo sepan estoy señalando a la ciudad de Londres para compensar la falta de un valor definido por una mercancía que respalde las divisas las instituciones financieras desarrollaron la titulación como un medio de gestión de riesgos se desarrolla la titulación para tratar de estabilizar el sistema entero esto es una serie de procesos financieros e innovaciones financieras que se acelera verdaderamente desde los años 80 se tenía un sistema caótico que requería gestión de riesgos y se tenía que innovar se necesitaban derivados financieros opciones futuros se tienen nuevos mercados con herramientas para la gestión de la volatilidad quien sabe qué significa el término de cobertura repartir el riesgo gestionar el riesgo asegurarse contra él exactamente hasta muy recientemente en los años 60 la comisión del mercado de valores de Estados Unidos era muy clara con que los derivados que no estuvieran basados en productos reales como los productos agrícolas los futuros de tocino o lo que fuere serían un tipo de apuesta y por lo tanto su comercio no estaría permitido eso cambió en los 60 ahora cualquiera puede comerciar futuros de divisas cosas que no están basadas en el comercio futuro de productos reales sino en la fluctuación del precio de las divisas una vez falla el sistema de tasas de cambio fija obviamente esto se acelera enormemente así que se tiene por un lado la reducción de regulaciones del gobierno aquí y se tiene al mercado tomando control con sus propios productos allá la teoría es que el mercado es mejor regulándose a sí mismo que es más estable que cuando el gobierno interfiere todo el tiempo la hipótesis de los mercados eficientes es la idea de que se establece un mercado financiero que es rápido que todos están bien informados y que todos supervisan lo que hacen los demás sería entonces muy estable y reflejaría los cambios reales en la economía de esta manera el mercado no es dirigido por pánicos manías burbujas especulativas nada de eso va a pasar en realidad si hay fluctuaciones es porque algo está sucediendo y los libercambistas e inversores de los mercados financieros están respondiendo esa es la hipótesis de los mercados eficientes en la práctica pienso que lo del 2008 es el final de ese proceso la aparición de una crisis tan grande la creencia de que simplemente se restablecerá a sí misma esto realmente no puede seguir la práctica sigue de todos modos pero ya no se puede realmente argumentar de la misma manera que se hacía antes que es bueno necesario o está bien para el mundo en la última década tuvimos una innovación algo llamado cobertura por incumplimiento crediticio una forma de asegurarse contra la quiebra de una compañía en la que se ha invertido en el 2002 su valor ascendía a menos de un billón en el 2007 su valor era de 60 billones de dólares estos son 5 años todos estaban sentados ahí diciendo oh no estas obligaciones de deuda garantizadas que hemos creado no proveen el tipo de estabilidad que esperábamos las matemáticas internas resultaron ser un sentido completo hay mucho más riesgo involucrado en tratar de titular el riesgo y la deuda de la manera que lo hemos estado haciendo de lo que nos habíamos imaginado y ahora pensamos que estas cosas no tienen valor alguno el intento de lograr más y más caminos complejos para regular y darle forma al mercado financiero y también tratar de sacarle un dólar extra en realidad ayudó a causar el efecto opuesto de lo que sus defensores predicaban esto es llevó a una caída espectacular lo que vimos como resultado de esta situación muy diferente fue un fenómeno por encima de cualquier otro un sector creció más que los demás y ese fue el sector financiero mientras el sector financiero se beneficia enormemente del actual sistema monetario el sistema no es ni estable ni justo se asume que lo que el banco de Inglaterra hace en este momento es respaldar nuestro efectivo con la deuda del gobierno el gobierno puede respaldar sus promesas por el hecho de que puede cobrarle impuestos al público así está implícito que el efectivo está respaldado por deuda del estado cuando la deuda del estado está respaldada por la capacidad de conseguir efectivo del público y otra vez durante los últimos 30 años hemos visto que las deudas privadas se transforman en deudas públicas y a la larga el público del país deudor paga el costo de esa deuda por eso los recortes en el gasto público son necesarios el sistema está diseñado para que cierta gente se haga muy rica a expensas de los ciudadanos y contribuyentes de una nación el sistema disminuye el nivel de vida de las mayorías y distribuye esta riqueza entre los privilegiados así que nos han dejado un sistema financiero que desde principios de los 70 no tiene tasas de cambio fijas que de repente ha abierto sus fronteras financieras cada vez más que ha dejado a los bancos centrales valiéndoselas sin ningún control porque no hay nada reemplazando al patrón oro tienen que usar la flexibilización cuantitativa de manera caótica tienen que prestar como prestamista de último recurso durante la historia los sistemas monetarios fueran diseñados para dar una ventaja al poder dominante internacional y este poder se defiende ferozmente y se expande para dar una ventaja en la nación Reforma Internacional de Divisas Lo que me gustaría ver es un nuevo tipo de divisas, que esté respaldada por algo que sea escaso. Y que realmente necesitemos y valoremos. Algo como la energía o la energía renovable, por ejemplo. Así que una moneda respaldada por kilovatios hora sería muy interesante para mí. Necesitamos empezar a valorar cosas que son muy escasas y que necesitamos para sobrevivir como un género humano en largo plazo. Respaldar una divisa internacional con algo como esto generaría enormes inversiones en, por ejemplo, energía renovable, si esta es la unidad internacional principal de valor que se usa. Otra opción es una canasta de divisas, así que se podría mezclar el valor de varias de ellas para crear una divisa muy sólida con la que la gente tenga confianza. Quizás, aún mejor, sería una canasta de mercancías para respaldar las divisas internacionales. Ahora, si fuera posible, internacionalmente, de una forma o de otra, para juntar todas estas economías nacionales, rivalizando cada vez más y decir, vamos a sentarnos y escribir un acuerdo parecido al acuerdo de Bretton Woods, que nos permita, no como el Bretton Woods, que algunas monedas se anclen a diferentes canastas de bienes más apropiadas a sus economías nacionales, si uno pudiera lograr que eso sucediera, sería muy bueno. Se puede ver cómo esto empezaría a crear un tipo de orden en la macroeconomía internacional que de otra forma está faltando. El problema real en esto es solo político. ¿Quién en el mundo va a hacer esto? ¿Cuál es la fuerza que va a hacer que estas cosas sucedan? Crear un sistema monetario que sea justo y estable es posible y se puede lograr. ¿Para qué son los organismos internacionales si no para tales propósitos?